Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Preocupa el bajo índice de niños que no son vacunados en las diferentes campañas del esquema regular por el Ministerio de Salud Pública. Preocupada por los niños que ingresan a salas sin esquema de vacunación y eso realmente es alarmante porque tenemos la mejor herramienta. Sin vacunas nosotros nos vamos camino a una epidemia o sobre todo aquellas enfermedades que ya teníamos erradicadas y hoy en día están apareciendo. Simplemente es un llamado de atención para los padres porque los padres son los responsables de sus hijos. Es un derecho constitucional del niño que se ha inmunizado y prevenido de estas enfermedades a través de la vacunación. La vacuna está disponible en todos los servicios, nunca ha faltado sobre todo el esquema regular. Quisiera hacer mención a la vacuna de la pentavalente que es una vacuna que previene cinco enfermedades. Una de ellas es la meningitis causada por hemófilos. Nosotros tenemos casos de niños con meningitis hoy en día, niños que no recibieron esa vacuna a los dos, a los cuatro y a los seis meses y hoy en día tienen que estar sufriendo en una cama del hospital por una meningitis que pudo haber sido prevenido. Solamente que su mamá le tenía que llevar a un puesto de salud que tiene cerca para que se le pueda inmunizar. Entonces nosotros pensamos, tenemos la vacuna, están disponibles, los compañeros salen casa por casa, hacemos las promociones, las alianzas institucionales con el MEC, con Tecoponá. Solamente falta que los padres sean un poco más conscientes de la importancia que tiene la vacunación oportuna para sus hijos y para toda la comunidad y sociedad en sí. Porque si un niño se enferma, la familia se enferma y ese niño puede contagiar a otro y a otro y así sucesivamente va. Acá lo que es una epidemia, una pandemia, nos vamos contagiando. Entonces cuando más niños estén vacunados y adultos también te vamos a tener siempre una comunidad más saludable y obviamente los hospitales no van a estar saturados. Entonces tenemos bajas coberturas hoy en día en los niños. Influenza también, hay muchos niños que están sin su vacuna de influenza. La vacuna se aplica a partir de los seis meses, no importa si el niño está con un cuadro respiratorio porque la vacuna es inactivada y actúa recién a los 15 días. No importa si ese niño está medicado, la vacuna se aplica en el momento que tenga acceso a la vacunación. También insistir en lo que es la vacunación contra el COVID para los niños para completar sus esquemas. Tenemos más de 5.000 niños que falta que complete la segunda dosis de Coronavac y de Pfizer. Apostar siempre por la prevención que es el mejor camino que tenemos. Últimamente se dan muchos casos de influenza en lo cual en su mayoría los niños que están internados no cuentan con estas dosis. También hay enfermedades que están apareciendo como la meningitis, en lo cual son enfermedades prevenibles siempre y cuando se cumplan con el esquema de vacunación.